Yo creo que es una mezcla de un objetivo del club con una obsesión de la gente. Por cierto que la Champions es un objetivo que tenemos todos, pero todos los grandes clubes tienen la Champions como objetivo. Pero yo creo que el principal mensaje que el club tiene que pasar y que el club quiere pasar es que queremos ser competitivos durante la temporada en todas las competiciones que jugamos. Esto es la grandeza de un club así tan importante. Pero sí, el hecho de que no hemos ganado todavía la Champions hace que la gente hable demasiado de este título, pero que tiene que venir de una manera natural con el hecho de querer ser siempre competitivo en todas las competiciones. Eso es lo que queremos ser, estar ahí peleando con los grandes equipos en Francia para el campeonato francés, en las competiciones aquí en Francia, pero también en Europa contra los grandes ahí para el título de Champions, pero sin obsesión. Gracias. 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 Gracias.